Más fuerte que nunca Cambiaron los tiempos Ahora somos el centro Lo que fui, lo que soy Y seré el gracia de este movimiento Cuba donde hoy, madafaka Llegamos pa' quedarnos con todo Pa' quedarnos con todo Llegamos pa' quedarnos con todo, madafaka Pa' quedarnos con todo Llegamos pa' quedarnos con todo Llegamos pa' quedarnos con todo Cuba donde hoy, madafaka Ya no eres tú, soy yo Soy yo Yo soy yo